Noticias de última hora Alfredo Jalife señala que Ciro Gómez Leiva si el famoso chayotero ya se va a dónde se va por qué se va híjole todo esto y mal lo vamos a abordar en el siguiente video cómo están bonito día bonita noche depende de la hora que me estés viendo mi nombre es Iber Alejandro y estoy muy contento de que estés en esta transmisión como siempre acompañándonos para estar bien informados y pues bueno qué es lo que está pasando Alfredo Jalife da una información aquí la podemos ver una información que híjole pone a más de uno con la boca abierta vean ustedes así señaló el maestro el famoso geopolítico no se quedó callado nada exclusiva al parecer vean ustedes exclusiva al parecer huye a España el cero o sea así le dice a cero yo yo le diría el cerote porque para mí es una mierda no es una mierda de comunicador es una mierda de persona porque a pesar de que el gobierno federal lo ayudó pues este señor siguió atacando a más no poder a quien le tendió la mano una mano amiga una mano sincera y ese fue el gobierno del presidente lópez obrador porque el presidente nunca lo ha mandado a callar pese a lo que decía él en su famoso noticiero en su noticiero pedorro verdad en su noticiero pedorro el señor argumentaba que nuestro presidente lo había mandado a dar cuello cómo vas a creer en qué cabeza cabe entonces es muy es muy tranquilito el maestro jalife le dice cero porque es un cero a la izquierda tal vez yo le digo un cerote porque es un pedazo de mierda dando información con un micrófono así cualquiera no este juan reyes dice iber ya robaron toda su vida ya robaron para no trabajar ni un solo día en su vida ya estuvo bueno pura caca esas personas dice juan reyes en una entrevista con telemundo cero dijo que terminando el mandato de amlo se retiraba excelente comentario el buen abseriano jesús valdemar entonces cero gómez leiva después de las elecciones del 2 de junio es altamente probable que tome su lugar la estrella ascendente de multimedia azucena uresti otra corrupta quien revictimizó una y otra vez el caso de debani que no se acuerdan si el cero gómez está muy metido en ellos de tercer tipo ha sido citado profusamente por la tuta y en el juicio de nueva york del chap aguas se recuerda que se fue a refugiar a la casa de manlio fabio beltrones en la colonia florida que al primero que va a visitar es a su ídolo y o presunto patrón felipe calderón y no josa y esto coincide con lo que nos comenta aquí nuestro amigo nuestro paisano jesús valdemar excelente comentario lo de la entrevista exactamente ya me acordé que dijo que terminando se se iba a retirar qué casualidad si ellos les encanta mamar del erario ya no tienen ni un ápice para continuar dando las noticias y ese es el caso de fíjense bien de joaquín lópez dóriga que era el machuchón el estelar no esos tiempos ya acabaron esos tiempos ya acabaron pues resulta que ciro gómez leiva ya no quiere dar las noticias y entonces porque anda de mercenario el señor joaquín lópez dóriga no tiene sentido o sea tiene más sentido lo que dice el maestro jalife no es porque ya no pueda conducir un programa pues esto es de lo más fácil le ponen un teleprompter y habla como la brutarga todo lo que les redacte pues precisamente la editorial del grupo imagen hay que decirlo que ellos están sujetos a lo que diga el patrón y lo decía el propio salinas pliego en su momento el propio salinas dice no yo en mis noticieros porque son suyos él es el dueño del programa más no es el dueño de la cadena televisiva de inmevisión en ese sentido yo le dicto a javier a la torre este señor de ridículo javier a la torre que debe hablar mal del gobierno del presidente lópez obrador entonces hace sentido todo lo que dice el doctor jalife jalife rame a ver ya se va y va a visitar al prófugo al auto exiliado nadie lo mandó a españa allá se exilió peña nieto y felipe calderón y no josa y allá también está también recordemos salinas de gortari qué tiempos añoran los tiempos del chayote donde les llevaban las carretas de billetes y nadie decía nada donde se sentían impunes donde mentían una y otra y otra vez ya acabaron esos tiempos y ahora pues simplemente tienen que recordar las victorias pasadas y el doctor jalife hace una gran revelación cómo es posible que que te balacean y el primer lugar a donde acudes es con mario fabio beltrones el capo de capos te vas con un capo a protegerte de que te están baleando claro suena bastante lógico para la derecha pero dice el presidente lo que no suena lógico suena metálico el presidente es de una pieza y sabe perfectamente todo el entramaje que se armó ciro gómez le iba para victimizarse nadie le creyó su montaje un montaje pedorro porque ya lo está llamando la tuta y si yo tengo información tú recibiste dinero de la delincuencia no sólo son prostitutas de la información lo voy a decir hay quien se incomoda y ver es que es que la verdad se dedicaban al oficio más antiguo del mundo en las televisoras vendían su opinión son plumas que se venden son plumas que se venden y se venden muy muy caro no no son nada baratas no son plumas nada baratas hay que decirlo son plumas que se han vendido en el transcurso del tiempo y que lamentablemente para los mexicanos nos ha costado y digo nos ha costado porque de nuestros impuestos estaba la famosa caja chica que tenía salinas de gortari para darle a estos pseudo comunicadores por eso van con el patrón es normal fuera máscaras es que somos perseguidos imagínense el presidente nunca los ha tocado con el pétalo de una rosa si los ha exhibido les duele se llama diálogo circular no lo conocían solamente ellos eran los emisores de las noticias el pueblo no podía responderles ni el presidente en turno no les decía nada pues les tapaban el hocico con billetes lópez dóriga recibió en el último trimestre 400 millones de pesos imagínense esa cantidad loretito sus mansiones en miami contratos leoninos y ciro pues también dice no a mí no me este dice jose luis morales pérez aquí viene que que pendejo yo digo jose jorge luis jorge luis yo te digo una cosa que pendejo estar en un lugar donde no quieres estar porque aquí vienen los bots que bueno pero yo les digo las las verdades como son y les duele dice tú eres una pluma de la cuarta de la 4t díganle una pluma de cuarta díganlo díganlo adelante yo hago mi trabajo con toda dignidad y por supuesto para la gente que nos ve para nuestros paisanos con mucho gusto y no te voy a hablar de mi trayectoria no sabes nada de mí ni no te interesa pero si quieres venir a estar chingando pero yo yo les ahorro el trabajo yo les ahorro el trabajo que pendejo si yo miren a mí no me gusta estar escuchando mucho a los fachos no los muteo yo tengo que dar a todo la información a ustedes por el contraste sin embargo hay que decirle una cosa si algo no te gusta si a ti no te gusta por ejemplo el huevo con frijol no lo comes si no te gusta la hamburguesa no la comes porque el estar consumiendo algo que no te gusta no es nocivo para mí o sea tú me puedes insultar y yo llevo aquí 10 años y mañana me vas a volver a ver mañana me vas a volver a ver porque yo a esto me dedico y tengo la fortaleza para estar aquí dando mis puntos de vista de manera subjetiva por supuesto recordemos que la verdad es subjetiva y que cada quien tiene libertad de expresión es un país de libertades tú puedes decir que soy un chayotero de cuarta yo puedo decir que eres un pendejo y no pasa nada porque yo aquí estoy dando la cara y los botsitos como siempre ocultándose yo doy la cara yo estoy dando la cara para el pueblo de méxico y los botsitos se tienen que esconder porque ahí viven en las sombras miserables adelante yo aquí sigo dando mi punto de vista pero bueno les comentaba cuál es el dolor de toda esta derecha conservadora que sus medios ya no permean como antes ya no logran conectar con la audiencia no logran conectar porque se han olvidado del pueblo se olvidaron del pueblo creían que al pueblo hay que decir hay que decirle pendejada y media y se la va a tragar así decía emilio azcárraga el tigre el tigre decía al pueblo hay que darle mierda que tenemos que sacarlos de de esa visión de pobreza tenemos que venderles mierda porque es lo que les gusta y eso van a consumir toda su vida que equivocado estaba que equivocado estaba hoy vemos que el presidente es líder de una revolución de conciencias históricas dice el sacenteno y ver es tu canal y aquí estamos los que buscamos la verdad gracias amiga por ese apoyo maría del carmen mediana salazar los mexicanos estamos con usted y ver gracias amiga aquí ya se está manifestando el pueblo y para mí es suficiente no yo no quiero lujos no quiero una mansión en miami simplemente estamos haciendo nuestro trabajo el pueblo que me critique el pueblo que me juzgue pero bueno lily hernández dice ese pentonto que está insultando así va a votar por la una 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 rata estúpida como cochil dice juguetes coleccionables buenas noches ya están llegando nuestros amigos gracias gracias por estar aquí